Este año el Congreso de la Federación Universitaria se repensó de una forma para que tenga muchas más actividades adentro y tenga un debate mucho más profundo de cara a también atender las nuevas lógicas que se están dando de organización del movimiento estudiantil y demás. Ayer en una reunión ampliada definimos para la semana que viene, martes, miércoles y jueves, va a ser atípico el Congreso porque va a tener tres días, donde vamos a realizar un panel sobre el presupuesto nacional con sectores del trabajo, representantes locales, se va a hacer un debate entre las agrupaciones, atendiendo a distintos ejes y se va a hacer un foro estudiantil parecido al que hicimos hace dos años, bueno, amplio, construido por todas las agrupaciones, por las asambleas y demás. Lo del miércoles 24, la actividad del medio queda sujeta a si llega a entrar, que creo que hoy se va a definir, si llega a entrar de la comisión de presupuesto del Congreso, si llega a entrar la votación de la ley de presupuesto, pero en principio son esos tres días y también, bueno, además de todas esas actividades de debate, se va a definir lo que siempre se define, que es cronograma electoral, la aprobación de las actividades, el balance de la gestión y demás. ¡Gracias!